Pocas lluvias y altas temperaturas se mantendrán sobre el territorio nacional, según el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Esperamos que el país esté bajo influencia de bajas presiones, pero muy débiles. Eso significa que no se esperan lluvias importantes durante la semana, solo algunas débiles y de manera muy aislada en las costas del Caribe y en la parte occidental y norte del territorio. El resto del país vamos a tener más bien temperaturas un poco altas, en el orden de 35 a 38 grados aproximadamente, sobre todo en Chinandega y Managua. El norte un poco más bajas, con entre 32 y 35 grados. Lo que es el viento, esperamos vientos muy débiles, con algunos moderados en lo que es la región del sur, sobre todo en el erismo de Rivas. Obleajes con alturas menores a un metro, con en algunos momentos hasta 1.2 en la parte sur de la costa Caribe y de la región del Pacífico. Siempre mencionar que debido a la alta temperatura, es importante no estar mucho tiempo bajo la influencia de los rayos del sol. Asimismo, mantenerse hidratados y esperando una semana con un ambiente caluroso. Esperemos que esta semana ya sea como que está de transición, y ya para el fin de semana y el inicio de la próxima ya que tenemos un poquito más de lluvia, sin que sea todavía representativa del inicio del periodo lluvioso. ¿El primer periodo lluvioso? Sí, todavía no podemos decir que se establece, no tenemos lluvias para establecimiento. ¿En caso de las temperaturas se mantienen, ¿se han pasado semanas? Sí, se mantienen altas, sin embargo no han roto ningún récord, eso es importante mencionarlo. Están altas, pero sin que sean extremadamente altas. No se ha roto ningún récord al momento, simplemente por la humedad que tenemos y la temperatura, uno siente un poquito más el calor, pero sin que sea un calor extremo. Para Noticias 12, Gloria Campos.